Buen día gente, buen día a todos, todas, todes. Quería, estaba pensando que como estamos comenzando el año, es el momento ideal para armar la estrategia de la empresa. Estrategia, ¿qué es eso? Todos aquellos pasos que uno debe dar en la empresa como para poder lograr objetivos parciales y llegar a la meta. La meta, claramente la meta es ser una empresa rentable, ganar dinero, a veces suena mal, pero esa es la realidad, ¿no? Sí o sí, para poder ser sustentables en el tiempo tenemos que ganar dinero. Estrategia empresaria, objetivos parciales, mensurables, realistas. Nada de pensar que si hoy vendo 100 mil pesos por mes, a partir del mes que viene voy a empezar a vender un millón de dólares por mes, porque no va a pasar, y mucho más en el contexto actual. Así que bueno, nada, es el momento de empezar a planificar, sentarse, estamos a mediados de enero casi. A sacar números, a hacer cuentas y después trabajar para que esos números se den. Y si no se dan, bueno, buscar cuáles son los causales por los cuales esos números no se dieron. No busquemos culpables, busquemos causas. Nada, primer spot, creo que la mayoría me conoce, o algunos me conocen, exagero a decir la mayoría. Soy el contador Sergio Nazarín, el director de Pyme Online. Y bueno, acá estamos arrancando el año. Lo mejor para este año para todos, quienes quieran comunicarse por mail, pymeonline.com.ar 4613-0368 Desde el interior, 011-4613-0368